Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Pues bueno, Oliver Torres ha sufrido un cambio de 180 grados en su situación con el Sevilla esta temporada. Ha pasado de ser prácticamente un descartado a salvar, se podría decir, el puesto a Julen Lobetegui en las últimas jornadas. Y es que el conjunto andaluz no comenzó nada bien la temporada y el técnico vasco decidió hacer cambios. Ha venido apostando en los últimos encuentros por el exfutbolista de Atlético de Madrid, Dioporto, y lo cierto es que está respondiendo positivamente. Y del cambio del giro radical de Oliver Torres vamos a hablar durante los próximos minutos. Pero eso sí, antes te voy a pedir que dejes un buen like y que te suscribas si no lo has hecho aún a Balón de Oro, tu canal de fútbol, porque aquí hay vídeos de fútbol diarios para ti. Suscribirte no te cuesta nada y haciéndolo a mí me ayudas un montón. Así que muchísimas gracias de antemano. Pues el centrocampista extremeño ha logrado recuperar su mejor versión sobre el terreno de juego y el club lo está notando muchísimo, ya que su alianza con Isco Alarcón está siendo uno de los grandes brotes verdes del conjunto, dirigido por Lopetegui este año. No, ambos jugadores conectan a la perfección, se entienden y se buscan dentro del terreno de juego, lo que está propiciando que se vea algo de buen juego en el Sánchez Pizjuán y ya no se sea tan pesimista con la situación del equipo. Un Oliver Torres que, como comentamos, ha pasado de ser de apartado a clave y es que ha pasado de estar prácticamente con pie y medio fuera del Sevilla en el pasado mercado de verano a ser indispensable para Julen Lopetegui en apenas tres semanas. De hecho, llegó a sonar en los últimos días de mercado para el Rayo Vallecano, parecía incluso que estaba hecho con el conjunto de Vallecas en forma de cesión, eso sí, pero finalmente se quedó en el Sevilla Fútbol Club. Recordemos que el cuadro andaluz intentó sacárselo de encima, lo dicho, en el pasado mercado de transferencias, no pudo, pero sí que decidieron dejarlo, por ejemplo, fuera de la lista de jugadores que iban a jugar la Champions League este año, una decisión que igual ahora puede pesarle muchísimo a Lopetegui. En fin, sea como sea, el futbolista extremeño parece haberse hecho con un hueco a base de esfuerzo y goles. Y quién diría que se entenderían también Oliver e Isco cuando parecen jugadores que por demarcación y por forma de jugar son bastante parecidos. Evidentemente, si hablamos de calidad, Isco ha demostrado muchísimo más en su trayectoria deportiva que Oliver, pero lo cierto es que se complementan a la perfección, eso es lo que se vio, por ejemplo, en Villarreal o también ante el Real Club Deportivo Español en Cornellá, así que vemos de nuevo una gran versión de Oliver. A mí lo que no me gusta de Oliver es su irregularidad y su intermitencia en ocasiones en los partidos, pero lo cierto es que con Isco, fijaos, otros jugadores de los cuales una de las cosas que más se ha criticado en los últimos años es su irregularidad, pues se complementan a la perfección, aparece muchísimo y hace que el Sevilla pueda ser más dominador del balón. Ante el Villarreal lo vimos especialmente en la primera parte, Oliver e Isco se comieron a conjunto de Emery, luego sí que es verdad que en la segunda el Sevilla sufrió muchísimo, pero en Cornellá fue realmente un espectáculo y esperamos seguir viendo esta versión de un Oliver con el cual no contábamos esta temporada, pero sí, Oliver está en el Sevilla y está rindiendo prácticamente, diría, mejor que nunca. Si te ha gustado el vídeo deja un buen like y suscríbete, si no lo has hecho aún, a Balón de Oro tu canal de fútbol porque aquí hay vídeos de fútbol diarios para ti y como siempre, de todo corazón, muchísimas gracias por seguirnos.